Media sesión de una jornada, la de hoy miércoles, que precede a dos días festivos. Dos días festivos en los cuales las bolsas abren con normalidad el jueves y cierran, ya lo saben. El viernes aquí en Bolsamanía vamos a permanecer abiertos contándoles toda la actualidad. Y la actualidad a estas horas pasa por subidas a media sesión del 1% en el IBEX 35. Nuestro selectivo continúa ganando posiciones después de haber roto esos máximos de 2014, después de haber subido en marzo en torno a un 3% y de llevar acumulada una subida en el primer trimestre del año de en torno al 12%. Todo esto con el telón de fondo de la incertidumbre en Grecia, que todavía continúa también con los vaivenes en el petróleo y con esa situación del euro dólar, ese camino hacia la paridad en el euro dólar, las fuertes caídas que hemos visto en el euro, sobre todo desde la puesta en marcha del programa de compra de activos del Banco Central Europeo. Por respecto a las divisas, hoy en la presentación estratégica de PINCO, que se ha celebrado en Madrid, su vicepresidente senior, Daniel Lacalle, ha dicho que PINCO no maneja un escenario por debajo de la paridad en el euro dólar. También ha hablado de las oportunidades de inversión en renta variable en Europa. Ha dicho que hay oportunidades muy importantes de empresas grandes y, sobre todo, con dividendos sólidos. Y en cuanto a Estados Unidos, ha señalado que también hay oportunidades, pero PINCO, en cierto modo, se suma a la moda actual de que Europa presenta más oportunidades, más empresas fuertes, frente a las oportunidades al otro lado del Atlántico, que deberían buscarse de manera más seleccionada.